Bueno, acabamos de llegar aquí a Chiprana, al embalse de Mequineza, que tenemos una jornada de 5 días aquí. Acabamos de llegar, hemos soltado las cosas y a ver qué tal el resultado nos da. Aquí tenemos los campos del hombre, almendros en flor. Y ahí un pequeño caseto refugio, con su parrilla, su medio cocinilla y una mesa, con su silla, un buen tejado para no mojarte por si lloviera. Bueno, ahora iremos a ver a nuestros compañeros Pericote y compañía del Team Boga. Si necesitas algo de pesca o cualquier cosa, ahí tienes tu tienda Boga de Navalmoral de la Mata, junto al Mercadona. Bueno, aquí están los chavales estos. ¿Qué? ¿Cómo lo llevamos, chavales? Bueno, pues preparando el campamento. Bueno, aquí tenemos a Pericote. Preparando el campamento a ver qué tal se da la jornada. A ver si empezamos con buen pie. Con una berra en la mano. Hombre, empezando la mañana perfecta, ¿no? Ahí tenemos a Pesky, ya con la tienda a montar. Vamos a montar ya trípode y a puntito ya de, a por la licencia, hay que ir al pueblo, claro está. Por si no, los crujes. Y aquí, en el sitio de Fran de la Jungla, el auténtico. ¿Y el genuino? Ese es el montículo. Está guapo, ve macho cómo está ahí con la cintilla. Le veo un poco pequeño para los tres. Bueno, ahí está Javier, llevando sus cañas al puesto. chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a... ¡Gracias! ¡Aquí estamos con el atado de modra Pedro Isabel! ¡Ata muy bien! ¡No te preocupes nada! ¡Están haciendo un capullo al Siguro! ¡Para protegerle! ¡Que no le vamos a comer! ¡Ahora mismo! ¡Gracias! Si tiene mucha hambre, se lo puede comer. Es que es que está buena. No, no. Yo tengo un tío que los pequeños se los come bien. Yo tengo un tío que los pequeños se los come bien. Ah... Se vende mucho mal. ¿Cuántos kilos? Otra vez. ¿Cuántos kilos? Yo 26, 23. ¿No? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!